Buenas tardes, se ha cambiado un poco el horario, porque como ya ha dicho José me tengo que ir ahora después... ...pero puedo estar aquí con vosotros en primer lugar, antes de empezar a hablar de Brassai... ...quiero dar las gracias a José María, que está por aquí y nos ha traído un libro de un fotógrafo... ...de Monóvar, que se llama Arturo Cerdá y Rico, con lo cual le damos las gracias en primer lugar. Un fotógrafo que es ciertamente recomendable, con fotos costumbristas, en blanco y negro, muy interesantes. Amigo de Sorolla, por lo poco que hemos podido ver, con lo cual se nota también su influencia en el retrato... ...y en algunas escenas que solo falta trasladar a los protagonistas a la playa... ...y vemos reflejados esos cuadros que tiene con mujeres con su sombrilla y con su traje de blanco... ...con esas luces que atraviesan las velas, así que ciertamente recomendable. Ha sido presentado este libro con motivo de la inauguración del edificio Cursal Fleta, un antiguo teatro... ...datado de 1924 aproximadamente. Así que había una exposición, no sabemos todavía si allí se puede visitar. En cualquier caso, felicitamos al Ayuntamiento de Monóvar y a todos los partícipes por esta extraordinaria iniciativa. Y nuevamente, muchas gracias, José María. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Brassai. Fijaos, esta es una de sus fotografías quizás más famosas, las escaleras de Montparnasse de 1936... ...y una foto que ha sido imitada por muchos de los que han paseado por este lugar emblemático de París. Y decía algo que a mí me ha sorprendido mucho, y se resume en esta frase. La oportunidad está siempre ahí, todos hacemos uso de ella. La diferencia estriba en que un mal fotógrafo encuentra una en 300, mientras que un buen fotógrafo lo hace constantemente. La diferencia entre Brassai y otros fotógrafos que disparan casi de forma compulsiva es que él pensaba lo que hacía. Tomaba a lo mejor pocas fotos, pero lo hacía de una forma muy consciente, muy meditada y muy detenida. En particular, con respecto a los retratos, decía que prefería, cuando hacía retratos de personajes, de amigos, de intelectuales, de pintores, prefería hacer pocos retratos porque de esa manera decía que el resultado final no era fruto del azar, sino lo que él había buscado, lo que él quería conseguir. Es fácil hacer 100 fotos, 100 retratos y al final uno a lo mejor. Es el gesto, es el momento, es la luz, es el lenguaje, es la posición. Pero él tenía una forma de proceder en su devenir fotográfico diferente. Vamos a seguir. Bueno, Las noches de París es el título que le hemos dado a esta presentación de Brassai. Brassai, precisamente porque él es más conocido por sus fotografías nocturnas, su fotografía nocturna, y por un libro que publicó en 1932 que se llamaba París de Nuis. Y veremos alguna fotografía de ella. Aquí le vemos un autorretrato en París en 1931. Bueno, es un fotógrafo de origen húngaro, nació en Hungría, en Brassau, la localidad que en aquel entonces, en el imperio austro-húngaro, todavía pertenecía a Hungría. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, y con las revoluciones y cambios tan importantes desde el punto de vista político que hubo en Europa, pasó a ser de Rumanía. Y hoy pertenece a Rumanía, esta ciudad está sentada en la región de Transilvania. Bueno, era un hombre absolutamente polifacético. De él, de hecho, él no quería ser encasillado, ni como fotógrafo, ni como vemos ahí como escritor, ni como diseñador de tarjetas, ni como surrealista, ni como ascrito a tendencias o corrientes. Él era tan polifacético, tan versátil, que le gustaba precisamente no ser encasillado. Era una persona muy inquieta, muy activa, un escritor, francamente, según cuentan, brillante. Yo he tenido la oportunidad de leer un ensayo, un breve ensayo, de él recientemente, y como vemos, pues, tenía una sólida formación creativa también. Estudió Bellas Artes en Budapest. De hecho, de niño, vivió en París, se marchan a su país, finalmente acaban en Alemania. En París, tras la Primera Guerra Mundial, termina o completa sus estudios en Berlín, y allí conoce a personajes de talla intelectual, pues, como un pintor húngaro también conocido como Alayos Tijani, a Laszlo Moholy Nagy, a Óscar Kokoscha, Vasily Kandinsky. De hecho, algunos de estos personajes luego coincidían con él en París, en una estancia en el hotel, creo que se llama Terraces o algo así. Mi francés ya ha dicho que es muy malo en repetidas ocasiones. Bueno, en 1924, tal y como él quería, se traslada y se establece en París, donde ya vive hasta su muerte los últimos días. Allí adopta el seudónimo de Brassai, en referencia a la ciudad Brassaux, de donde provenía. Él cuenta que su nombre es un poco complicado, Yula Jalás o algo así, y quería reservar el seudónimo de Jalás para hacer referencia a su obra pictórica. Él empieza como pintor, como dibujante con talento, y esa otra faceta fotográfica que él, digamos, por la necesidad, en cierta manera, se había abocado a practicar la fotografía de una forma un tanto accidental, o por necesidad al escribir, necesita fotografías también para documentar sus trabajos, de tal manera que Brassaux, en principio, le condiciona para Brassai como seudónimo que destina a su faceta más fotográfica. La foto es interesante, no la he comentado, y vemos aquí, cuando ya es un hombre maduro, tenemos a Bill Brandt, a Ansel Adams a la derecha y a Brassai en el centro. El retrato creo que es de Bill Brandt, de hecho, en su página tiene otra, con un encuadre distinto, en color, con una perspectiva de angulación desde la izquierda en un ligero contrapicado. En 1929 adquiere su primera cámara, que es una Voidlander, él se introduce un poco en la fotografía, gracias a André Quertés, del que hablaremos también, un fotógrafo húngaro, que le enseña los primeros trucos o secretos del mundo de la fotografía. Él era paseante habitual de las calles parisinas y decía, además, que le gustaba la lluvia, la niebla, las orillas de Sena, las gentes de París, los barrios marginales, la agitada vida nocturna. Y traba una estrecha amistad con Henry Miller, un escritor norteamericano con dificultades y apuros económicos también en aquel entonces, con el cual deambula por las calles de París. A Henry Miller le gustaba pasear por la noche y encuentra él un aliado para adentrarse en los vistos, en los prostíbulos, en los bares, en los cafés, algo que le permite después dos cosas o varias cosas, entre ellas practicar el francés. Aprende francés hablando con maleantes, con prostitutas, en prostíbulos, con músicos y con gente callejera. No sé hasta qué grado alcanzaría su perfección o en qué manera condicionaría su aprendizaje del idioma francés. Entonces, él decía además que los mejores resultados, como vemos ahí, los obtenía con tiempo húmedo y lluvioso. De tal suerte que conseguía un tamizado que suavizaba la luz y que luego se percibe muy bien en esas fotografías nocturnas en las que precisamente la iluminación artificial aportada por las luces de la ciudad, por las farolas, en un momento en el que la exposición nocturna, la fotografía nocturna, no había alcanzado las cotas de perfección desde el punto de vista teño y compositivo como las que podemos hoy disfrutar, él percibió una atmósfera especial que se traduce después en su obra. Fijaos que viaja hasta Sevilla. Esta foto que vemos a la derecha es de vuelta a casa en Sevilla, en 1954, donde realiza un reportaje de la Feria de Abril, de la Semana Santa sevillana, y se llama Seville en Fête. Esta obra se publicó originariamente en francés y en el año 2007, la Caja San Fernando, si no recuerdo mal, hizo una retrospectiva y editó un catálogo y una exposición con estas obras de Brassay, que además están documentadas con textos propios del autor, donde además confunde también las seguidillas con las sevillanas. Bien, destaca también como escultor, como decíamos, y vamos a ver aquí un par de esculturas, de obras, figuras femeninas. Conoce a Picasso y probablemente la cultura de la época, como sabemos tan rica en el país de la época, pues probablemente evolucionó también o influyó en su carrera, en su vida y en su producción. Ahí le vemos a la izquierda en su atelier, con figuras de inspiración, probablemente incluso africana. Podríamos hasta percibir la influencia de algunas esculturas de Picasso y de otros autores franceses. Vamos a ver a continuación una selección de fotografías. En la de la izquierda se llama Arroyo Serpenteante, de 1932, y vemos esa tan renombrada curva en ese utilizada por los fotógrafos de hoy en día y que podemos leer en múltiples foros, revistas sobre fotografía y libros, y como él ahí precisamente ha sabido conjugar los distintos elementos, el ladoquín, las sombras, los troncos de los árboles, el fondo de la calle, la mirada que nos guía desde el principio, desde la diagonal izquierda, trazando esa curva tan sinuosa que parece serpentear entre los troncos de la ciudad, sin presencia de, en principio no se ve al fondo ningún personaje, nadie que perturbe esa aparente tranquilidad que aparece en la escena. Vagabundo en Marsella, ¿quién no ha hecho fotos de este tipo? ¿O quién no se fija en algunas fotografías, pues hechas por reporteros, hasta premiadas incluso? Yo recuerdo una de un personaje, o de, creo que está en un libro que se llama Cazadores de luces, donde se ve una foto de un Cristo paseando, que a mí me gusta mucho, no sé si es en Sevilla, en la Semana Santa, y al fondo también, pues un anuncio muy significativo, y no recuerdo exactamente el mensaje, pero como vemos estos anuncios en la ciudad, en las paredes, en los muros, combinados con las personas, ahí parece que el vagabundo está deseando o soñando con esa mayonesa, o con esa salsa, o con esa ensalada. Os recomiendo además, tengo reservado una pequeña lectura de un pasaje seleccionado de este libro, este libro es, como casi siempre o como en muchas otras ocasiones he recomendado, es de la editorial Tashen, y es Brassai. Y además, bueno, me ha comentado Manuel, que creo que está por aquí, que lo ha visto en Barcelona a un precio, pues exorbitado, exorbitado, un disparate, comparado con lo que yo creo que lo adquirí hace, pues no sé si un año, al precio de 9,98. O sea que, os recomiendo, hay tres o cuatro libros de esta editorial, realmente excelentes, otro que ando buscando es de un autor francés que se llama también Willy Ronis, que alguno de los que está por aquí lo tiene, Carlos Balsalobre, y tiene unas fotos, pues, verdaderamente sorprendentes. Este retrato lo vamos a ver aquí, de esta mujer jugando al billar, donde, además de ser francamente atrayente esa mirada de esta mujer, que no sabemos si esta foto está hecha, por lo menos no puedo decirlo en este momento, en un prostíbulo, pero donde juega mucho con los reflejos. Hay un par de fotos como esta que vemos aquí, de Brassai, que es muy conocida, donde podemos ver, observar, como los espejos le atraían poderosamente su atención. Y, precisamente, pues, podemos ver fotos dentro de la foto. Percibir la otra cara oculta de los personajes, incluso terceras personas que, en primera instancia, en el primer plano, en el plano principal, no les prestamos atención, pero que están ahí, como detrás del espejo. Me sugiere, incluso, la obra esa de Lewis Carroll, de Alicia en el país de la maravilla, si creo que la otra detrás del espejo, ese mundo que parece que está al otro lado de ese espejo y que observa, a su vez, a los personajes protagonistas de la escena e incluso al propio fotógrafo. Este hombre, además, hablaba alemán, dado que pasa parte de su vida en Alemania, alemán, obviamente lúngaro, trabajó escribiendo para ganarse la vida para revistas de Hungría y de Alemania, para costearse la vida, en cierta manera, hasta el punto que pasó, incluso, graves apuros económicos con Henry Miller. Según cuenta el propio Henry Miller, de hecho, a veces, se sentaban simplemente en un café parisino, a tomar un café, esperando, charlando, pasando horas, por un módico precio, esperando o que alguien les invitase, que hablase con ellos, o hasta que el propio comerciante les dijese, os podéis marchar. Dicen, incluso, que él tuvo que buscar hasta escarbar fruta en los cubos de basura, para alimentarse. Tal fue el grado de penuria que en ciertas ocasiones... Fijaos, lo sacrifica todo en pos del arte, de su verdadera pasión. Bueno, esta foto se llama La manicura de los árboles. Creo que es el podador. Un título que me parece a mí absolutamente fascinante. La semana pasada, Neil Benby hablaba de la inteligencia, la sesión iba a precisar, y yo creo que esta foto y este título a él le gustaría. No sé si habrá ocasión de comentarlo, pero la sugerente... La sugerente elección del título, desde luego, engrandece más toda la fotografía y aporta un plus de significado, como es este título, donde vemos que le viene como anillo al dedo, a la manicura. Bueno, Chica jugando al vía ruso, que hemos visto esta foto ya en el libro, de 1932, y haciendo un par de recortes, primero vemos ese rostro, esa mirada incluso hasta desafiante, y dos personajes al fondo que la poderosa mirada de la protagonista principal hace que en principio puedan hasta pasar desapercibidos si no prestamos una atención más detallada. Ella misma, reflejada en el espejo, y en la izquierda de la fotografía, en el ángulo superior izquierdo, un espectador, pues no sabemos si mirando a la protagonista o bien el juego que existe, esa complicada entre fotógrafo y personaje retratado. Magia circunstancial. Otro título absolutamente increíble. Elegido a conciencia. Esta foto, cuando se la enseñé a mi mujer, le dije, ¿cómo llamas al corazón? ¿O cómo le llamamos nosotros incluso en el ámbito del deporte? La patata, ¿verdad? Normalmente, la patata es importante. Pues, fijaos lo que sugiere esta fotografía. Estos son dos patatas germinadas y parecen dos corazones con esa maraña de arterias, de venas, suspendidas, esa abstracción que, sin embargo, es fácil de identificar. Todos podemos reconocer y adivinar o intuir fácilmente qué figura tan representativa y tan cercana y próxima a todos nosotros, ¿no? Tan abstracta y surrealista al mismo tiempo. Las esculturas de Picasso, él es contratado por la revista Minotauro para hacer un reportaje de las esculturas de Picasso hasta entonces un tanto desconocidas. Conoce a Picasso y realiza algunas fotografías de sus esculturas como la que podemos ver aquí a la izquierda o la de la derecha. Fruto de esa sesión nace una gran amistad entre ellos lo que daría lugar después a un libro que se llamaría Conversaciones con Picasso. Un libro excelente donde su pluma pone de manifiesto su magnífico verbo en el que además retrata no solo a Picasso sino a otros personajes de la sociedad parisina como Camus, como Dalí, como Sartre, sin personajes de alta talla intelectual y artística. Tras el espejo. Aquí vienen dos o tres. Yo me he permitido el lujo de introducir estas dos o tres fotografías precisamente con esta frase Tras el espejo. Chet Souci sería una casa de citas parisina donde él realiza fotografías muy atrevidas. Hay dos o tres fotografías donde vemos ese juego con los espejos que él le gusta tanto. Tiene esos ambientes, esos prostíbulos le gustan, es decir, los ambientes marginales, nocturnos y aquí nuevamente vemos un espejo casi infinito que se adivina y se prolonga una foto tras otra. Hay dos o tres más, un par de ellas más. Baile popular de las cuatro estaciones del Lab de 1932. Esta creo que es la que ilustra la portada de este libro donde vemos a los dos personajes como se reflejan también en el espejo e incluso esa tercera persona que aparece casi al margen de la fotografía y de un modo testimonial únicamente. Amantes en el café de la Place d'Italie de 1932 donde nuevamente fijaos incluso en esa especie de cruz que se traza en el espejo entre la línea horizontal y las dos diagonales que se entrecruzan ahí formando un eje que además pasa alineado por la figura masculina y donde solo podemos ver el rostro o los ojos del varón reflejados en el espejo en esa mirada pues casi de deseo incluso de lujuria me atrevería a decir. Pasamos a la siguiente. Este es el libro de 1932 Las noches de París París de Nuit esa es la portada del libro y él decía la noche sugiere no muestra la noche nos perturba y nos sorprende por su extrañeza libera fuerzas de nuestro interior que durante el día son dominadas por la razón a él desde luego le cautivaba la noche y se traduce después como a tantos fotógrafos de hoy en día sin duda que se lo digan al grupo de noctámbulos ¿no? Bueno el iluminador de farolas de 1931 debemos pensar que la gran parte de la iluminación de aquellos entonces todavía eran farolas de gas que requieren de individuos como este de sujetos que se dedicaban por las noches progresivamente a iluminar las farolas de la ciudad y que progresivamente serían sustituidas por la iluminación artificial urinario público espaciano boulevard Auguste Blanquil de 1933 otra foto que a mí particularmente me encanta por esa figura que vemos en la parte izquierda que ese sería el urinario probablemente y luego bueno las líneas parece incluso que la calzada está parcialmente nevada me intuyo a pensar que es así y vemos las marcas de los carruajes impresos sobre el pavimento un protagonista también a la izquierda que es el árbol parte de un inicio en la esquina inferior izquierda y al fondo pues se ven desde luego el juego de líneas rectas de curvas de sombras ese contraste entre los blancos y los negros es francamente atrayente la banda de Alberto el Grande donde pues un grupo probablemente de delincuentes es fotografiado con una luz supongo que artificial no creo que sea portada por Brassai donde podemos dirigir fijaos lo que le digo al principio o no lo digo todavía me lo he reservado para el final me lo he reservado para el final pero aquí vemos como el fotógrafo intencionada o deliberadamente dirige la mirada del espectador nuestra mirada en primera instancia hacia los protagonistas de la escena hacia ese grupo y a continuación todos nos preguntamos qué es lo que están mirando qué poder qué fuerza de atracción tan sugerente es capaz de concentrar a esas horas de la noche y en esos lugares tan sórdidos que concentra en tal medida la atención de los cinco de forma simultánea y ninguno se percibe de la presencia del fotógrafo columna morris avenida del observatorio de 1933 también en esta escena podemos apreciar esa neblina que decía él a mí me recuerda incluso pues al cine negro norteamericano podemos hablar de Casa Blanca de películas donde ese protagonista podía ser perfectamente Humphrey Bogart fundado en su gabardina y con el solo falta al menos a mí incluso me sugiere falta solo que aparezca entre la niebla Ingrid Bergman y ya el cuadro es completo perfecto maravilloso estatua del mariscal ley en la niebla 1932 y aquí nuevamente podemos hacer volar nuestra imaginación el hotel al fondo y esa figura del mariscal del almirante dando el alto a las tropas diciendo vamos todos bueno incluso podemos pensar en el principito en estas lecturas infantiles en escenas bélicas en fin es altamente sugerente y nuevamente la combinación de la atmósfera de esa neblina con las luces de la ciudad le da un aire mágico una sensibilidad especial Montmartre en 1932 bueno una fotografía más sencilla quizás pero igualmente sugerente donde vemos incluso la farola ese eje vertical la señal que apunta hacia la izquierda que nos dirige otra vez hacia la puerta que es casi esas escaleras que le preceden son casi una invitación a adentrarnos en la vivienda y a preguntarnos quién vive ahí de qué se trata qué hay detrás de esa puerta historias que cuentan las fotografías y esta cuenta una o muchas cada uno puede hacer una lectura diferente grafitis y transmutaciones bueno esto es hace un ensayo desde 1932 hasta 1950 él le cautiva en los grafitis parisinos y dice que devuelve incluso devuelve a los libros digamos hace una traslación de lo que observa en las paredes en las paredes a la fotografía impresa de alguna manera revive ese arte incluso milenario ahora cuando veamos las fotografías si estuviera aquí nuestro amigo Chema que nos acompañó en alguna otra ocasión y que fue con José Benito a capturar un grafiti en una cueva no sé muy bien una pintura rupestre una pintura rupestre incluso vemos aquí los orígenes del hombre como de las cavernas de las cuevas el hombre sigue progresando y sin embargo no deja nunca de cultivar esa necesidad de dejar su sello personal y de los grafitis pasa a transmutaciones que ahora veremos de qué se trata dice me he enfrentado estas placas casi mecánicamente como un escultor de hecho era escultor resultaba muy curioso comprobar como los desnudos se transformaron con la incisión de un objeto punzante que destruía la materia así nació la extraña obsesión de transformar las formas en instrumentos musicales mujer guitarra mujer mandolina se trataba de reacciones casi inconscientes que rompían la fotografía en mil pedazos el graffiti le lleva a las transmutaciones al cliché ver que son ni más ni menos que una intervención en las placas del cristal rayando dibujando sobre el soporte y después positivando bien vamos a ver un ejemplo estos son sus cuadernos él documentaba los grafitis recorría la ciudad tomaba nota incluso volvía en en años posteriores si queréis ver ejemplos de esas transmutaciones podéis consultar el Spencer Museum of Art de la Universidad de Kansas y aquí podéis observar una colección de estas esta colección de transmutaciones veremos un par de ellas a continuación bueno aquí tenemos los grafitis aunque no se vea muy bien la letra la podemos leer creo que es animales magia amor el lenguaje de los muros nacimiento de rostros y máscaras y rostros la muerte imágenes primitivas y Pompeya y la guerra él hace su serie de grafitis y luego las agrupa por colecciones en función de lo que le van sugeriendo y finalmente les da estos títulos tan apropiados y aquí vemos pues estas fotografías que él detenidamente anota incluso vuelve en horas posteriores con condiciones lumínicas diferentes o años incluso después para observar su evolución y volver a fotografiarlas esto fue objeto de una retrospectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 2007 en un viaje a Estados Unidos también él en principio no le gusta la fotografía en color la práctica las primeras fotos que realiza son con plantas y con vegetales y luego se da cuenta del gran poder que le otorga para dar un punto de vista diferente a los grafitis de tal manera que cuando vuelve experimenta con nuevas fotografías como vemos en color transmutaciones bien pues aquí vamos a ver algunos ejemplos de ese cliché ver sabes que dijo Picasso cuando vio mis dibujos en 1939 estás loco tienes una mina de oro y malgastas tu tiempo explotando una mina de sal por lo visto si dice esto Picasso debe ser que tenía bastante talento diálogo con la fotografía bueno aquí vemos dos pinturas me he permitido tener la osadía el atrevimiento de incluir aquí pues una obra de Picasso que es mujer con mandolina de 1909 y mujer guitarra de Bragg de George Bragg de 1911 porque él tiene contacto con la vanguardia de la pintura también y yo creo desde el punto de vista casi de unileterado en estas cuestiones adivinar o ver influencias cubistas en lo que vamos a ver a continuación Odalisca mujer del Harén de 1934-35 eso es una fotografía donde él coge la placa y la va rayando y va observando esa transmutación esa transformación de tal forma que vemos como el contorno de la mujer pues es una guitarra en efecto Ofrenda de 1934 y nuevamente incluso vemos ahí pues el cuerpo de una mujer y los trastes de la guitarra en el centro que recorren en una línea vertical desde el pubis pasando por el ombligo hasta el rostro a mí desde luego esto en purismo es algo más que la fotografía pero no dejan de resultar fascinantes bien dice estoy convencido de que la misión del fotógrafo en la vida contemporánea es captar los instantes raros o emocionantes en aquello que le rodea y crear una suerte de imaginería en la cual el hombre de hoy y tal vez todavía el hombre de mañana pueda reconocerse lo que más ambición es hacer algo nuevo e impactante con lo trivial y lo convencional fijaos con los grafitis mostrar un aspecto de la vida cotidiana como si se viera por primera vez bueno y esta es Brassai el ojo de París Henry Miller su amigo le llamó el ojo París el ojo de París incluso hay quien un autor francés también dice que Brassai tenía tres ojos y para terminar voy a leer un breve una breve nota de este libro que me ha gustado una cita de Brassai dice para ser un verdadero creador todo artista visual debe tener dos dones y ahora voy a pedir a José Benito que me dé su opinión sobre esto y si en alguna medida se siente identificado para ser un verdadero creador todo artista visual debe tener dos dones cierta sensibilidad hacia la vida por los seres vivos y por otra parte el arte de apresar esa vida en cierto modo no se trata de esteticismo puro una foto confusa no puede penetrar en la memoria me suena a la ambigüedad siempre he considerado la estructura formal de una fotografía su composición tan importante como el tema hay que eliminar todo lo superfluo hay que orientar el ojo con gran decisión y hay que tomar de la mano la mirada del espectador y conducirla hacia lo que es interesante contemplar creo que resume en cuatro o cinco líneas todo lo que dé a ambicionar un fotógrafo que se precie incluso una persona que pretenda hacer fotografías ¿tú qué opinas? por un lado no creo en los dones es decir que disiento creo que todo esto se entrena se educa y cualquier persona puede llegar a hacer lo que hacía Brasai o su propia visión que no tiene ni por qué parecerse es decir no creo en los dones no creo que nadie te esté tocado con una mano divina y de origen ya no pueda llegar a expresarse así o hacer algo distinto o sea que en esto sí que no creo en estos dones estoy contra ellos es una visión muy nazista tú no has nacido con el don tú no puedes ser no sé edúcate inténtalo y veremos lo que pasa y por otro lado ha resumido en cuatro o cinco frases pues lo que lo que podría ser la bandera del fotógrafo es decir realmente es esto lo que buscamos la sensibilidad por un lado esa llamada hacia la vida en la naturaleza que no es porque yo haya hecho naturaleza o haga mucha naturaleza no porque si miras el arte los pintores clásicos que tienen citas reconocibles reconocidas hablan de la naturaleza como el origen de las cosas como que todo está ahí como que es la fuente de la vida nos lo da todo nos da el color la luz el alimento parece que es un poco la base y estas son mis reflexiones no sé si te han convencido muy bien la ambigüedad lo superfluo dirigir la mirada de espectador desechar lo ambiguo es decir dirigir la imagen la atención en definitiva hacer la fotografía también pensando en el público y en el nego en el ignorante en fotografía como en esa foto que hemos visto de la banda de delincuentes que fácilmente se aprecia su intención y por eso me lo he reservado para el final porque ya estamos viendo efectivamente como el autor deliberadamente ha realizado la toma para dirigir la mirada del espectador hacia donde hacia la luz en cierta dirección bueno y con esto hemos terminado por hoy muchas gracias aplausos 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 y con esto y con esto